¿Está bien ese? Sí, ahí es. Dale. Oye que lo que compay eche pa trabo y que te rompo aquí improvisando en el limba, en el limba compay y yo sango el fuerte como dice Braulio te doy con el cuchillo y también machete, machete mi hermanito compay tú daca tu palo, aquí hay que sacarte pa fuera a tabana y a palo canta malo compay loco yo en del clito y en el rap retírate que en esto tú no cumples ni requisito requisito compay loco yo en del migo, no es que vamos que de enemigo pero tú no vas a poder conmigo, no vas a poder conmigo te hago el placer y te vas a sentir años y su precioso como a mujer eso es verdad pero mi flow no se termina, tu novia me vio y se hizo una y se le rompió la vagina, sigo improvisando, improvisando de una mala palabra, son palabras que yo estoy procesando lo digo así tú sabes, vagina no es una mala palabra tú lo sabes loco, habrá cadabra, como quieras sigo y la puerta no la cierre te abra como quieras, dime a ver que es lo que tú hablas te lo digo aquí tú sabes, detente cuando te mate no te va a reconocer ni el forense te voy así hablando de tu familia, tú eres falso como la policía mi talento te interviene, hablate de vagina, hablate de lo que tú tienes de lo que tú tienes compay, tú estás locao, tú no puedes conmigo, explícame es que tú estás furtrao, tú estás furtrao compay loco, yo en del culo tengo aparte hoy aunque no, me tocaba mi turno me tocaba mi turno compay, vengo yo en del culo, viajé por Marte, el planeta Tierra y ahora me voy para Saturno ya, 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 oye, ajá, ajá, oye, que tú no entiendes loco, que yo soy duro que en estas vainas siempre loco, yo me voy profundo, lo digo así, tú sabes loco, yo tengo cultura que tú representas zafacones llenos de basura, lo digo así, porque yo te voy a partir tú eres familia de José Montaño, yo soy familia de Mondesí, yo te partí, loco, yo soy el Fel, tú eres hijo de Hipólito y yo de Lionel déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí de Lionel, de Lionel compay loco a conversar, el hijo de Lionel fusionado con Lucifer ve que lo que compay loco no te asuta, explícate compay, es que tú a mí ya me asuta para lo majo explícame, tú estás asutao, compay, a ti yo te tengo, no caos decepcionado compay, loco, yo en del flecho, levanta la mano y con el machete date duro tu en el pecho. Espérate, compay, esa vaina fue un relajo, hiciste a ti, compay, no, maríate tú con el bajo de grajo, de grajo, de grajo, compay, te estoy sofocando, te estoy tirando aquí, yo te estoy explotando, te estoy explotando, compay, va a quermela ahora, y le doy galleta a los raperos como Zulurbano a la mi emisora. A ver que dice la gente, 8, 9, 5, 28, 91, 90, dale pa' acá, dale pa' acá, ay mi madre lo que me gustó, el contrario del paciente, fue cosa con lógica, palabra, yo realmente como jurado, entiendo que en el paciente anda con su coro, pero a mi más, yo como jurado, le doy el premio, el lugar, al contrario del paciente. Lo ve tú así, lo ve tú así, lo ve tú así, porque el raperos que eres raperos de verdad, es con 100$. Bueno, hermano, que tú sabes que lo que es, tu lo que digas hurrado que están ahí pa' ese cicero, para que te diga, tú sabes que lo que es, si quiere que era un ese, eso no te más. Esto es ganador, compadre. A la gente que está escuchando la radio ahora mismo, con ese dembow, animé a este dembow, dale a ver, adiós, me la llevo. Dembow, Dembow. Dabó, ya, un saludo para mi gente, CONANI, Fueblo Nuevo, Villa Valdivia, La gente en Canadá, la gente en México, el digital, en Puerto Rico, New York, toda esta gente que me apoyan, adelante conmigo. Trae tu tema el lunes que está macanísimo, que está macanísimo. Vele que si no le tocaba y no le tocaba.